Hola, hola, familia humanidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos, magas y magos, a este espacio, a este Jueveder de Día de Muertos. Tal vez algunos estén escuchando este video o este audio en algún espacio con su familia, cerca de alguna ofrenda. Algunos otros seguramente ahorita han de estar con sus familiares visitando los panteones o no sé qué estén haciendo ahorita en este momento. Pero bueno, vamos a iniciar este Jueveder con el oráculo para este mes de noviembre, que sí es Día de Muertos. Tenemos la revolución, tenemos varias efemérides este mes, ¿no? Pero la más importante, 25 de noviembre, mi cumpleaños. Bien, vamos a iniciar este mes, vamos a ver cuál es el oráculo y qué nos separa este mes. En una parte, recordemos que es de confirmación y de revelación. Así es que vamos a empezar y vamos a descubrir qué nos dice el oráculo, que seguramente será algo mágicamente poderoso. Listo, ya estamos aquí, vamos a entrar con el oráculo. Le recuerdo el oráculo La Voz de tu Alma de Fer Broca. Aquí está, aquí se los pongo para los que no lo habían visto. Lo tenemos aquí. Ahí está. Y tenemos Sabiduría de los Reinos Ocultos de Colet. Aquí está también. El oráculo de La Voz de tu Alma, lo pueden encontrar de Fer Broca y Nat o de Fer y Nat. Lo pueden encontrar en Conatma.com. Les vamos a dejar aquí abajito el link para que puedan ir y logren encontrarlo. Acuérdense, no vayan a buscarlo, vayan a encontrarlo. Bien, vamos a empezar. Me voy a dar la oportunidad esta vez de sacar la carta y el oráculo para que no entre alguna mano de algún muertito por ahí. Una mano muerta, no queremos una mano muerta ahorita. A ver, vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿En medio, izquierda o derecha? Izquierda. A ver, vamos a moverle por aquí en la izquierda. La otra izquierda, coño. A ver, ahí está. ¿Qué dice? ¡Ay, papá! Bueno, qué interesante. Creo que este va a estar muy bonito. Papá. Papá. Para todos los que están ahí platicando con sus papás. O tienen a su papá a un lado. ¡Ay, sentí algo ahorita así de papá! Yo creo que por lo que estábamos viendo hace ratito. Bueno. Y vamos a sacar de reinos ocultos. A ver, ustedes me dicen izquierda, derecha o en medio. Derecha, por acá. Esta me llama. Vamos a enseñarlas. A ver, aquí está papá. Y aquí está el príncipe, el príncipe del arco iris. Papá representa el mundo, la responsabilidad, el compromiso y el logro. Papá no solo es el hombre que te dio la vida o que te crió. La paternidad es la fuerza para decidir, la toma de decisiones, tu energía bien plantada para establecer límites y conseguir lo que quieres. ¿Cuáles han sido las figuras paternas más importantes en tu historia? ¿De dónde has aprendido a poner límites y a ser perseverante? ¿Qué tal te relacionas con lo masculino en todas sus formas? ¿Cómo es tu imagen interior acerca de la palabra papá? La voz de tu alma te habla del principio masculino, de la energía activa, de la posibilidad de conseguir y manifestar. Tu padre biológico es apenas un símbolo de todo lo que esta energía masculina simboliza y ha traído a tu historia personal. ¿Te consideras un padre? ¿Tal vez has fundado un colegio o quizá tienes un proyecto nuevo en pie? ¿Por qué? Probablemente eres padre de un negocio, quizá eres padre de un espacio. Lo importante a reconocer es qué tan indispensable la energía femenina como la masculina son. ¿Qué son complementarias? ¿Se complementan? ¿Puedes respetar al hombre o sientes enfado hacia él? ¿Puedes honrarte como hombre o te sientes distante de tu género? Papá nos muestra cómo es el mundo, nos enseña el deber ser en su connotación difícil, pero también en una estructura para poner límites y co-crear la realidad que tú quieres. Papá, ¿a qué te suena? Papá, ¿qué te recuerda? Papá, ¿qué te hace sentir? La voz de tu alma te dice que es necesario mirar lo masculino, darte cuenta de que es esa parte de un todo, reconciliarte propiamente con eso. Puedes pensar también que tu padre biológico es una parte indispensable, pero es importante honrarla y agradecerle por todo lo que te pudo dar, ya sea mucho o sea poco, te dio lo que él tenía. Pero además, observa al hombre, a los hombres, a todos juntos como parte de un conjunto, de un masculino en muchas formas. Regreso a tu alma. Cierra los ojos y conecta con todos los hombres buenos que han marcado tu vida. Puedes elegir una figura simbólica, un familiar, un protector, un hermano, tu propio padre. Adéntrate en la mirada saludable de lo masculino, en la fuerza y el soporte, en la nobleza y en la protección. Al hacerlo, permite que tu energía interior se reconcilie amorosamente con el significado de la masculinidad. Luego, siente a tu papá dentro de ti. Si no lo conociste, tuviste un padre adoptivo o fue compleja tu relación con papá, recuerda que este ejercicio va de alma a alma, que de tu parte luminosa a su parte luminosa se transmite. Así que simbolízalo, represéntalo y trabaja con él como sea más fácil para ti. Observa cómo te pareces a él, en cuántos de tus actos se refleja su esencia y lo mucho que logró enseñarte y que ha dejado en tu vida de manera positiva. Luego, con humildad, mira a tu papá y dile, reconozco tu grandeza, sano mi historia contigo y me pongo en paz. Recibo tu amor, agradezco ser tu hijo o hija y acepto todo el amor que hay en mí o de mí para ti. Tan, 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 mmm, escuché varios, mmm, qué lindo. El príncipe del arco iris. Qué chistoso, ¿no? El masculino y el femenino. El príncipe del arco iris dice compensación y perseverancia. Si el príncipe del arco iris aparece como tu aliado, es para recordarte la ley de la compensación y la ley del recibir. Tras la tormenta que has soportado a lo largo de tu viaje, el príncipe del arco iris te va a traer una vasija llena de oro, que es el fruto de tu utilización de los elementos de tu luz interior y de haber alcanzado el cielo hasta tocar el domino material desde un extremo al otro. Este proceso no siempre es fácil, pero el trabajo duro debe tener su recompensa por compensación. Cuando te alineas o armonizas a ti misma con la energía de dar valor a lo más alto, tu compensación es inherente al acto mismo. No obstante, el mensaje de esta carta es mucho más que eso. El príncipe del arco iris dice que mantengas la vista sobre el cielo tras las tormentas que hayan podido de cierta manera amargar tu vida. Sigue tu bendición hasta la vasija de oro que te espera. La perseverancia arroja frutos y tu recompensa será mayor de lo que te imaginas. El reto. Dentro del príncipe del arco iris te dice que tienes que examinar el alcance de tu compromiso con tu camino. ¿Has estado dándote a ti mismo o a ti misma solo como un medio para controlar la situación? El amable consejo de este príncipe es que practiques el darte por completo a ti misma, que dediques toda tu atención a la persona con la que estás y que estés plenamente presente en todas las áreas de tu vida. Porque en cuanto lo hagas, recibirás más de lo que estás tratando de alcanzar, ofreciéndote a ti misma de esa forma tan limitada como lo haces ahora. La otra advertencia, ojo, es que puede que te estés dando demasiado sin permitirte a ti misma recibir la recompensa. Esto puede mantenerte en una actitud de victimismo en la que no busca más que la injusticia. Quizá haya llegado la hora de dejar de dar tanto y de disponerte en cambio a recibir. Puede que no te resulte cómodo, pero te lo mereces. Así que, ¿por qué no? Permítete ser vulnerable, porque en ello reside la grandísima fortaleza. ¡Aunos! ¿Qué tal, eh? La relación en el tema del papá y transitar este camino y llegar al otro lado, ¿no? Del arco iris, esta vasija de oro y el resultado sin caer en el victimismo y descubrir lo maravilloso y lo mayor que puede llegar a ser más allá de lo que nos imaginamos. Me encanta, qué bonito. Confirmación hacia nosotros del compromiso, ¿no? La perseverancia también y el revelo que será en nuestro camino de ese arco iris, lo que se va a revelar durante este mes de noviembre. Y en esta parte de confirmación y revelación, les confirmo, el 25 de noviembre es mi cumpleaños. Deseo que se revelen muchos regalos. Les mando un fuerte abrazo, mucho amor, muchas bendiciones. Que la magia los acompañe y me encantaría leer sus comentarios y ver cómo les fue en este mes. Les mando un beso enorme, pero sobre todo mucha magia. Que tengan un fin de semana maravilloso en convivencia con su familia, recordando a sus seres queridos y, pues no sé, en sus altares y todas las actividades que hagan Día de Muertos. Y si están en algún otro país y están escuchando este mensaje, no importa si no estén celebrando el Día de Muertos, aún así, dale vida y dale recuerdo a esas personas importantes en tu realidad, con los seres que amas y con los seres que has compartido toda esta magia. Te mando un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón. Un enorme beso con todo el espíritu y con todo mi ser. Nos vemos en el próximo Jueveder y nos vemos en el siguiente mes con un nuevo oráculo. Algo que desocultar y algo que descubrir en este camino de la magia. Ya nos veremos hasta el próximo mes, en diciembre, para cerrar el año y ver qué nos depara este cierre y también el fin como principio, el principio como fin del siguiente año. Así es que deseo que tengas un fin de semana mágicamente poderoso. ¡Gracias!